Muchas gracias, Presidenta. Tampoco yo podría comenzar sin hacer una referencia al comunicado del Ministerio de Salud de Gaza que acaba de cifrar en 83 el número de personas muertas por bombardeos, incluidos 17 niños, 7 mujeres y casi 500 heridos. Por justicia, por humanismo elemental, creemos que no podemos mirar hacia otro lado y, por todo eso, volvemos a pedir que cese esta violencia inaceptable y, sobre todo, que se protejan a quienes, como nuestra Juana Ruiz, siguen detenidos simplemente por defender los derechos humanos en Palestina. Muchas gracias, señora Presidenta. Ya veo que hay grupos que utilizan este turno para hablar del tema del día y, lógicamente, desde mi grupo parlamentario también queremos trasladar la preocupación de lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Pero, mire, señor Pisarello, a mí me conmueve su ternura para resultar con qué problemas. Y usted no es creíble, no es creíble porque, en función de dónde viene la violencia, usted la condena o usted la aplaude, como su grupo parlamentario. Porque lo mismo que condena la violencia que está sucediendo en Israel, a mí se me ocurre en otros países, los que usted está siempre mudo, China, Cuba, Venezuela, Colombia, lo que está pasando hoy promovido por fuerzas a las que usted aplaude constantemente, incluso la violencia y la fuerza que sufre este país promovida por su grupo parlamentario. A mí le recordaría que hay personas. Yo entiendo que algunas de sus señorías se escandalicen, pero lo que sucede, señorías, es que hay personas que no les han calzado una moral y por eso la tienen doble. Y, aprovechando los convenios, y puesto que hay convenios que se refieren al fraude, yo quiero decir que estoy satisfecho de que tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Unidas podemos apoyen esos convenios, fundamentalmente, porque esa es una fuente importante de ingresos, el combatir la lucha contra el fraude. Lo que no es de recibo, lo que no tiene ningún sentido es el atraco fiscal, señorías, que está planteando en estos momentos el Gobierno. Bueno, 80.000 euros, vamos a negociar a Europa, una gran negociación, nos regala 70.000 y, a cambio, el señor Sánchez se compromete a atracar el bolsillo de los españoles para cobrar 80.000 euros. Y dice que son 80.000 euros para los ricos. Les voy a poner un modelo de rico. Rico el autónomo, que se compra un coche de 20.000 euros y le han subido los impuestos, que le han subido el impuesto de los seguros, que le van a subir el impuesto de la autovía. Y porque, si fuera poco, cuando vaya a hacer la declaración de la reuta, le van a subir 1.000 euros más, porque no le van a hacerla conjuntamente. Señor Suárez, le recuerdo que el punto trata de dictámenes de convenios internacionales. Le llamo a la cuestión, por favor. Yo, señora presidenta, entiendo lo que usted me dice. Lo que no entiendo es que en un punto de convenios internacionales… Señor Suárez, continúe con su intervención, por favor, y no entre en polémica con la presidencia. Bueno, señoría, ya señora presidenta, ya veo que no le gusta lo que le digo. Y cuando hay personas que hablan que no es el asunto… Señor Suárez, le llamo a la cuestión. Presidenta, gracias por su generosidad y su neutralidad, como siempre. Aplausos. 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 Aplausos.